Capítulo 3. El primer día de trabajo. Laura empieza a trabajar hoy en el hotel. Lleva un uniforme azul y un delantal blanco. Ana está con ella. ¿Qué tengo que hacer? Pregunta Laura. Tienes que limpiar las habitaciones y los baños, hacer las camas con sábanas limpias y cambiar las toallas. Hoy vamos a limpiar juntas y así aprendes. Pero las habitaciones están cerradas. ¿Cómo entramos? Las camareras tenemos una llave maestra que abre todas las habitaciones del hotel. Laura y Ana entran en una habitación. Es una habitación de dos camas muy elegante, con una alfombra de color verde claro, muebles modernos, un televisor y una nevera pequeña con bebidas. El baño también es de color verde. ¡Qué bonito! ¿Son así todas las habitaciones? Pregunta Laura. Todas no. También hay habitaciones más sencillas y más baratas, sin televisión ni nevera. ¿Cuánto cuesta esta habitación? 80 euros más el desayuno. ¡Guau! No es barato. Ana y Laura limpian y arreglan varias habitaciones. A las 11, Ana pregunta. Oye, Laura, ¿no tienes hambre? No tengo hambre, pero tengo sed. Tengo mucho calor. Sí, aquí hace calor, pero en la calle hace frío. Es la calefacción. Claro. Vamos a la cafetería. ¿Tenemos tiempo? Sí, son las 11 y podemos descansar un rato. Pero vamos así, con el uniforme. La cafetería está dentro del hotel. Además, a esta hora no hay gente. Laura y Ana entran en la cafetería. Detrás de la barra está Jaime, un camarero. Hola, Ana. Saluda Jaime. Hola, Jaime. ¿Quién es tu amiga? ¿Es nueva? Es mi prima del pueblo. Ah, hola. ¿Cómo te llamas? Laura. Yo me llamo Jaime. ¿De qué pueblo eres? De Verderol. Pues en Verderol hay unas chicas muy guapas. Oye, Jaime, tenemos prisa. Yo voy a tomar un bocadillo de jamón y una cerveza. ¿Y tú, Laura? Una Coca-Cola. ¿No quieres comer nada? No, nada. Gracias. Jaime trae el bocadillo de jamón, un botellín de cerveza, una botella de Coca-Cola y dos vasos. Oye, pregunta Jaime. ¿Qué día tenéis libre? El sábado. Yo también. Tengo un amigo muy simpático. ¿Por qué no salimos los cuatro el sábado? No sé. Faltan muchos días. Hoy es lunes. Y tengo que enseñar a Laura a Barcelona. Las calles, las tiendas, los cines, los teatros... ¿Podemos ver Barcelona juntos? Eh... Son ya las once y media. ¿Cuánto debemos? Para vosotras, tres euros. Toma, hasta luego. Laura y Ana vuelven al trabajo, pero Laura está contenta. Es joven, es guapa, tiene trabajo y está, por primera vez en su vida, en una gran ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!